Llegué a la ciudad y me regresé con la música a un voz Ya nos hemos pegado y ni yo se como paso Hoy vertejamos y mi equipo sería campeón Llegué a la ciudad y me regresé con la música a un voz Ya nos hemos pegado y ni yo se como paso Hoy vertejamos y míme conmigo, será campeón Chart hernia baña por el hinduaje, le escuché mi voz Ya nos hemos pegado y lassen, Henry, de tosillo yo a Argentina, las seis Hoy vive la región 들uma para pastorlas leads Pasa razón, pongo que cueste el espacio para hacer que me pesen los pies Aprovechando ahora donde estoy, no sé a dónde voy después Mucho deseo que pase de mi vida, suele cantarme a hablar mentira Siempre te meto la provincia, cuando se me pase de la provincia Dime la mano, hay que cantar mis ruches en paz Ya puede también, sí que promesa TV, tengo mi vida que te ofrezco para ti La vida que te ofrezco, a ti lo pido, a ti lo pido Ya tú de un rato, a ti lo pido, yo nunca crezco a ti lo pido Mejor, mejor probar, mejor volar en un giro, rompe ya me miro Rompame abajo a mi mano, que lo vito me lo regal Así que me cuides por ahí, parece que a dos pies tengas No me cuides, no me cuides conmigo, no se que se degen Atenecer hoy en la barra, para robarlas sobre las formas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!